No sé qué pasó, ni cómo pasó Pero te miré y todo cambió Ahora todo es diferente a mi alrededor No sé qué me está pasando, este no soy yo Y es que tú cambiaste mi forma de ser Y es por mí que no soy el que solía ser Ya no me interesan más mujeres Mis amigos me ven diferente Y es que en realidad me está afectando el amor Transformaste a ese enamorado Que decía nunca sería atropado Por la reina de una hermosa y bella mujer Y me encantan tus ojos de niña Tu mirada y tu piel me fascinan Transformaste a este don Juan Que ahora sola gente piensa en amar Ya no me interesan más mujeres Mis amigos me ven diferente Y es que en realidad me está afectando el amor Transformaste a ese enamorado Lo que decía nunca sería atropado Por la reina de una hermosa y bella mujer Y me encantan tus ojos de niña Tu mirada y tu piel me fascinan Transformaste a este don Juan Que ahora sola gente piensa en amar ¡Suscríbete al canal!